Buenas noches, bueno, aquí me tenéis, prometí hacer este último vídeo antes de la visita mañana a la Plaza Bonanova que sigue su curso, sabéis todos que se han filtrado, está por ahí una muy buena noticia, parece que Papa Noel, Santa Claus, en poco tiempo, pocas horas, puede haber una gran noticia, como sabéis, somos buenos en las calles, pero somos igual de buenos en los juzgados, se avecina medida cautelar de desalojo. Ahora bien, quiero comentar con vosotros una cosa, lo de mañana sigue en pie, nunca en mi vida llevo 53 años en Barcelona, me ha parado tanta gente por la calle porque estoy asustado de contento de la cantidad de miles de catalanes que me habéis dicho que mañana vais a venir, familias con niños de cualquier parte de Barcelona, es una locura, es una locura, no tengo palabras, yo me pensaba que íbamos a ser 3 o 4 mil, pero mañana podemos ser 10 o 15 mil personas en las calles de la Bonanova, esto es una auténtica locura, nosotros no somos los violentos, todo el mundo ha visto quienes han sido los violentos, los de las hachas, los que pegaban niños, hoy un padre de una niña del colegio de la Salle me decía que a su niña con 15 años, cuando sale del colegio con el uniforme y vestida con faldita, la acosan sexualmente, se ha ido de madre, se ha ido de madre y los catalanes van a decir basta, esto ha pasado en una semana justo antes de unas elecciones y creo que se va a repercutir directamente, nosotros hemos venido a ayudar a los vecinos, así lo hemos dicho, los vecinos están hartos, están cansados, patinadas como la del señor Rufián riéndose de los catalanes de la zona alta de Barcelona, pagarán su precio, manipulaciones como la de TV3, pagarán su precio, y esto me lo estáis transmitiendo vosotros, no es que yo lo diga, nosotros mañana estaremos a las 7 y media en una ubicación que pasaremos por la mañana, cerca de la plaza Bonanova, iremos y llegaremos hasta la plaza Bonanova, no va a haber asalto a la toma de la Bastilla porque ya no hace falta, no os puedo decir nada más, el ayuntamiento, el señor Batlle, la señora Colau, el señor Rufián y toda esta gente han tenido su oportunidad para solucionarlo y no lo han hecho, y este es el mensaje final y mañana os veo a todos y nos daremos besos y abrazos y seremos pacíficos y colaboraremos con los Mossos en el trayecto de ese recorrido y llegaremos a la plaza Bonanova y gritaremos que no queremos ocupas en nuestras calles, porque en breve se va a hacer la magia. Solo digo una cosa, Dios quiera que mañana ninguno de los catalanes y gente que venís de fuera de Barcelona le pase nada, sea agredido por estos delincuentes, o pase una cosa, porque todavía va a ser peor de lo que se ha liado. Y eso no lo quiere nadie, yo el primero. Así que os pido y suplico que me hubiera encantado a los Mossos, como sabéis he estado reunido con vosotros, estoy colaborando, hemos trazado una línea de actuación para mañana, me hubiera encantado que Mossos hubiera entrado de madrugada durante estos días para que lo de mañana no hubiera tenido que suceder, que al final parece ser que con una firma se dará una entrada y saldrán detenidos. ¿Cuál es el problema? No lo habéis hecho vosotros. Eso lo habéis conseguido vosotros, los vecinos, con mi ayuda. Sí, humilde ayuda, poniendo unos vídeos, desacreditando una serie de mentiras que se han hecho en medios oficiales, pagados por el Ayuntamiento de Barcelona en la Generalitat. Y esto no va a quedar así. Yo sé que mañana las calles hablarán. Las calles de Barcelona mañana no van a permitir más ocupaciones y sobre todo violentas, donde se cometen un concurso de delitos. Así que gracias a todos por el apoyo de estos días, que ha sido... No tengo palabras, son miles de mensajes de crecimiento. Pero como os digo, con lo que os quiero despedir hoy es que vosotros habéis ganado, los vecinos habéis ganado, pierde el Ayuntamiento, pierde el Señor Rufián, pierde TV3, pierden los medios. Y mañana, si Dios quiere, lo celebraremos en las calles de la Bonanova. Gracias por estar ahí y nos vemos mañana. Siempre fuertes. Compartir. La Bonanova no se toca.